¿Qué es la palabra del Señor? Cristo, ¿verdad? Como el centro de esta historia, es decir, hemos llegado al centro. Todas esas promesas que se han realizado en la persona de Jesucristo. Yo les invito a todos ustedes a leer este libro que se escribe, La Carta a los Hebreos. La Carta a los Hebreos. Leer, entender, de a poquito, ¿verdad? Ir mirando un poco, una y dos y tres veces si pueden leerlo, porque no es fácil leer la Biblia, ¿verdad? Y sobre todo, en la medida en que... Estilo Yanakea, es decir, vamos ahí poco a poco sacándole el sumo, la fuerza, ¿verdad? Que Dios nos va ofreciendo a través de su palabra. ¿Qué nos dice esta Carta a los Hebreos? Estamos leyendo el capítulo 11, 1, 2 y luego del 8 al 19. La fe nos dice que es seguridad de lo que se espera, ¿viste? La fe, seguridad de lo que se espera. Está muy en unión con esa primera lectura que decíamos que nosotros nos adherimos a Jesucristo. Pero es esa fe que, de cierta manera, nos hace pensar en esa venida de Dios. Tenemos esperanza, esperar. Porque yo estoy esperando, estoy esperando. Y eso entonces no decae y no tiene que esperar. Por eso se dice siempre que la esperanza najameya, la esperanza najameya, porque estamos esperando y esperamos, 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 esperamos. La fe najameya, es decir, siempre estamos en esa esperanza de que algo nuevo tiene que surgir. Y Isa es entonces una fe total en una donación total. La najameya, entonces la esperanza. Entonces quiere decir que hay una fe en Jesucristo, una fe en Dios que va a actuar y que está actuando. ¿Qué nos dice esta Carta a los Hebreos? Estamos en el capítulo 11, como decíamos. La fe es la garantía de lo que se espera. Ahí está. Garantía de lo que se está esperando. La prueba de lo que no se ve. La prueba de lo que no se ve. Y esa es la prueba de que vos estás esperando. No imagínate la fe en el colectivo, pero tenés la esperanza de que vos huynas. Cuanto más se ha ganado, yo sé que está más cerca el colectivo. Porque vos huynas. Pero viste, najamey, que sí, vos estás esperando y estás confiando. Y esa es la prueba de que verdaderamente vos estás adherido. No, porque estás esperando y estás firme allí, parado, esperando. Y bueno, por esta fe y por esta esperanza, ¿verdad? Para ella nuestros antepasados, por ella, perdón, por ella, nuestros antepasados fueron considerados dignos de aprobación. Porque ellos siguieron esperando. Esa fe que nos da la seguridad. Siguieron esperando. Y esto es digno de aprobación. Por fe, obedeció a Abraham a la llamada de salir hacia el país que habría de recibir en herencia. Y claro, solamente le dice, deja tu patria, deja tu tierra y vete a aquella tierra que yo te mostraré. Pero niña de lláraga, no te mostraré, no te mostraré. Pero niña de lláraga, no te mostraré, no te mostraré. Pero niña de lláraga, no te mostraré, no te mostraré, no te mostraré. Pero niña de lláraga, no te mostraré, no te mostraré. No. Y esa es la esperanza. Entonces uno confía en ella, pero caminamos, pero ese es un adherirse, porque solamente cuando tenemos fe podemos entonces hacer ese camino en la esperanza. Y salió también Abraham sin saber a dónde iba. ¿Por qué? Porque tiene una fe total, una adhesión total en el Señor. Por fe, dice, se trasladó como forastero al país que le habían prometido y habitó en tiendas de campaña con Isaac y Jacob, herederos de la misma promesa. También Abraham sin Isaac y Jacob. Esto es lindo también, ¿verdad? Porque hace rato nosotros estábamos hablando de que tenemos que ir transmitiendo, tenemos que ir pasando la fe, nuestra propia fe, esa propia esperanza tenemos que ir pasando de generación en generación. Entonces, eso es lo que tenemos que pasar. Y aquí te está diciendo que Abraham, ¿a quién le pasa? Y le pasa a su hijo Isaac, le pasa a su hijo Jacob, que ellos son herederos de esta misma promesa. Por otra parte, porque esperaba la ciudad construida sobre cimientos cuyo arquitecto y constructores es Dios. Ellos están esperando, están confiando y saben. Entonces Abraham para nosotros es un modelo, padre en la fe, ya he oíñan de alleva. Porque él, por esa fe, se pone en camino. Pero está esperando, está esperando, sabe que llegará. Porque se adhiere totalmente a esa promesa del Señor. Por fe, también Sara, aún pasada su edad, recibió vigor para concebir. Concebir un hijo estéril. Amba, ey, copé, amba, ese hijo se me embuta. Yo que ya soy estéril, soy vieja, amba, y coña pota. Sin embargo, ante esta promesa, ahí está la promesa. Entonces yo espero, confío y creo en eso que el Señor me promete. Porque pensó que era fiel el que le prometía, ¿viste? Esto también es importante. Como hace rato decíamos que esto lo pasamos de generación en generación como un mensaje secundario. Isaac, Jacob, ¿verdad? Entonces que nosotros transmitimos nuestra fe. Por otra parte, también dice, pensó que era fiel el que le prometía. Esta es una adhesión también a la fidelidad de Dios. Sabemos que Dios es fiel, sabemos que Dios nos regala todo lo que nos promete. Eso que Él nos promete, Él nos da, nos regala, nos ofrece. Así, de uno y ya cercano a la muerte, nació una multitud como las estrellas del cielo y como la arena incontable de las playas. Coa, vea tú, y gusto, vema, hay yugo, vema, las y añan de, ¿verdad? Porque justamente te hace esa síntesis. Es el Ab-am, Ab-am, padre de pueblos, el Abraham. Abraham, justamente este padre de los pueblos, ¿por qué se convierte en el padre de los pueblos? Y porque Él creyó, porque Él confió. Y entonces, estos son los frutos de la fe, en síntesis. Si Abraham genera, alguien dice, mirá lo que te dice, alguien ya cercano a la muerte, es decir, que Abraham, o Manopota, y te imaginas, y tú llaman yo, 75 años cuando le está llamando. Su primer hijo nace recién cuando tiene 99 años, su hijo, Isaac, ahí. Antes ciertamente nace, pero también es un camino. Y también comete sus errores, toma a Agar, por ejemplo, ¿verdad? Pero después, ante la presencia de un señor que le dice, no, yo soy fiel, yo soy fiel. Y entonces, ahí viene la esperanza. Y por eso te está diciendo, ya cercano a la muerte, sin embargo, de Él nace una multitud como las estrellas del cielo, como la arena incontable de las playas. Queridos hermanos, pidamos entonces que el Señor nos siga acompañando, nos dé también esta adhesión total, ¿verdad? Y de ahí vienen las consecuencias, ¿verdad? Esa espera que después se hace realidad. Volvemos enseguida con más y Andeyarañe e Dominical. Y de ahí vienen las consecuencias, ¿verdad? Y de ahí vienen las consecuencias, ¿verdad? Gracias por ver el video